¿Tienes usted miedo a la muerte? No, tengo... Estoy seguro de que no hay otra vida. Tengo... Bueno, me siento triste lo que sucede a veces. A todos los jóvenes sucede. Me consuelo pensando, ¿pero qué puede importarme lo que le suceda a Borges? Si yo tuvimos años voy a estar muerto. ¡Suscríbete al canal! Estoy enamorado de la piel, de esos ojos mestizos color miel. Hierba me abraza como diera, hienas quieren comer de mi hiel. Representar el barrio, el mismo que me vio crecer. El mismo que me vio morir más de una noche en un andén. Al que le evo mis horas y mis ganas de salir de él. Hombre recto, con poco afecto. Discrefante por no pensar como el resto. Lo correcto, maldichoso, nada incorrecto. Escoge bien tus palabras y no se las lleva el viento. Acá la idea es dejar un pedacito de mí. Que cuando esté en el infierno sigan sonando mis beats. Que yo estaré con el diablo tirándome algún free. O viendo toda mi vida una triste comedia. O alguna parodia, no sé ni qué pensar. Todo me ha salido, todo me ha salido mal. Increíble afrontar esta vida real. Más increíble que ninguno la quiera cambiar. Cumplir un horario pa' cobrar a fin de mes. Del que lo cobra, espera el fin de mes pa' poder comer. No entiendo nada, todo se ha pagado. Te he pagado todo y esa mierda no ha dejado de oler. El video es mi jugular y me vive pidiendo cortes. Calma como deporte. Un Simon Yagi Knowledge. Acorde a lo mundano, como poesía de Borges. Letras que entenderán ya cuando mi alma esté post-mortem. Pero queda esto. Amor para my mom, para my sons. Nunca puestas por la cara cuando eres MF Dom. Soñamos con Nueva York, pintar un tren en su vagón. Dejando los mismos da que hicimos en Malecón. Pienso si la muerte vendrá. O si al mismo tiempo un día me detendrá. Solo sé que este es mi camino y moriré estando acá. Fuimos niños con talento en una mala ciudad. Pero esta city me hizo hombre. Sol radiante, plata en cobre. Kendrick, nigga, you be humble. Esto es santo para el under for real. Aquí quedará mi nombre. Entre andenes de los parques y leyendas de este norte. Gracias por ver el video.